déjala, déjala, a mí me gusta hablar con gente grosera, me gusta el carácter buenas, buenas, ¿cómo estás? gracias a Dios quiero pedirte nunca te lo había querido decir, pero por el bienestar de nuestro hijo quiero pedirte matrimonio ¿qué significa esto? ir con hijo gordo ¿qué es lo que a ti te pasa? ¿por qué me engañaste? dime ¿qué es lo que a ti te pasa? dime, ¿qué haces con ella? acá hay más carne pero no importa, acá hay sabor sabrosura pero aquí está uno segundo ahí arriba oye, tú a estos años me mentiste mira, ya tienes un niñito ¿cómo así? ¿cómo es posible que van a besar la sociedad los videos que hemos hecho? lo que hagamos por ahí, eso no tiene nada que ver ¿qué pasa? usted no me quiso dar hijo ¿de qué te quedas? pero después se me dañe el cuerpo más de lo que lo tiene mejor no hablemos que es verdad que el perrante a mí me gusta comer, deja la carta con bastante que cuando yo coma me quede alto ojalá y no te atores con peo hace carne o mejor dicho de gordo mami, 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 mami mami, mami, mami mami, mami, mami el hueso no vale nada la carta está bien cara porque tú es clarito la verdad es que mi familia lo es todo dale la neta y a mí me da la otra te atores